Música Oh madre tenme el caballo, creo que no tardaré mucho Voy a tocarle a esa joven que dice quererme mucho Y quiere que yo la enseñe en todo lo que soy ducho Música Voy a saber la verdad de aquello que andan diciendo Que si no le doy mi amor poco a poco irá muriendo Y quiero hacerle el favor que no se vaya al infierno Música Un favor a nadie jamás le he negado Y el que ya me pide pa' mi es un honor Por eso te pido de tenerme el caballo Mientras voy a ver si me gusta su amor Música Voy a enseñarle a querer Con mucho amor y dulzura Voy a enseñarle a besar Con pasión y con locura Y cuando ya aprenda más Le buscaré otra aventura Música Un favor a nadie jamás le he negado El que ya me pide pa' mi es un honor Por eso te pido de tenerme el caballo Mientras voy a ver si me gusta su amor Por eso te pido de tenerme el caballo Mientras voy a ver si me gusta su amor Música Música Música